Esto es para que motionen拍as Wokoi, keini, fai, jiao ma ¿Cómo? Fai jiao Fai jiao ma Vale, ha dicho que si Eh, xie xie Vale, vale, esto es super random O sea, estoy flipando ahora mismo Y, mira Creo que estoy hasta nervioso, eh La primera vez que estoy nervioso Aquí Este man está posándonos muy bien, eh Me gusta, me gusta Como esta No Como esta Ahora, aquí Como esta Mareña que de poses, le estoy explotando a posar Y ahora, smile Gracias, tu email Para enviar fotos a ti Oh No tengo Ah, vale, que no tiene email ¿Puedo escribir? Oh Vale, ya sé Que haga una foto a mi Instagram y a mi Youtube Y que de alguna forma me contacte algún día Take a foto Foto No sabe lo que es Youtube, loco Lo acaba de descargar Tú Esta foto Algún día Aquí Mucho de seguidores Gracias Gracias, gracias Muy bien Muy bien, muy bien Gracias Adiós Me parto, tío Que random O sea Dios Yo pensé que era jodido ya comunicarme con alguien en inglés Pero comunicarme con alguien que no hablamos el mismo idioma, tío Te juro que va a ser jodido y espero que en tu turno sea mejor Porque madre mía No vamos a hacer mímica como has hecho tú y a ver si nos entendemos Sí, sí 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 Oh, genial Gracias Ok Tienes esto Aquí 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 Me parece que es un poco tímida, eh Esa chica Ok Oh ¡Gracias! 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 ¿Tienes un email? ¿Mail? ¿En inglés? No Esto, para ti Tiene email Está todo en chino, no veo nada No entiendo el nombre ¡Ah! Me ha dado su Apple ID Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Bueno, pues... Adiós Bye Cuesta un poco entenderse con la gente aquí en China Sí, sí Como habéis visto, tanto yo como Marcos hemos hecho mímica con todo el mundo A ver si estamos de suerte y encontramos a alguien que hable inglés y así nos podemos entender Qué va tío, así es más divertido Sí Es que es súper difícil explicarle a alguien en plan que se las mandas, o sea que poseen no hay problema porque tú le dices ponte así o a lo mejor tú le plantas y le giras A ver, vamos a por el siguiente Oye, ese chaval me suena Oye, ese chaval me suena, espera Excuse me Hostia, qué susto ¿Hemos grabado dos? Tío, no hablaba ninguno ni español ni inglés No hablaba ni inglés Y se lo he dicho en chino y me ha entendido ¿Ah, sí? Sí, ella es mi profesora de chino Con gestos Ok ¿Era blanca? Excuse me Hola ¿Heado? Hola 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 El marco ¿Queации? Dale Te gusta ¿Dónde puedes hacer la foto? ¿De dónde puedes hacer la foto? ¿Youtube? ¿Vídeo para Youtube? ¿Dónde puedes hacer la foto? ¿Dónde puedes hacer la foto? Aquí Y... ¡Bien! 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 ¿Youtube? Pues saben posar también, ¿eh? Esto lo que hace es poner el objeto de interés en el centro y te da más profundidad a la vez que te da textura y además es como algo muy random. Y van tarde, mira, mira, se van fundiendo. Estamos en el siguiente día, porque ya se nos hacía de noche, así que hemos venido a este sitio que está súper guapo, es como una especie de, no sé, un centro comercial o algo así. Chicos, estamos frente a lo que podrían ser unos buenos scatters, esto me recuerda al vídeo de haciendo fotos a desconocidas de Nueva York. Siempre acabo encontrando skaters, solo que esta vez estamos en China. Le tengo que convencer a un skater chino de hacerle fotos con mi chino de Albacete. Siempre digo de Albacete, tío, me van a oír los Albacete, te voy a decir con mi chino de otro lado. Vale, a ver, vamos a elegir modelo skater. Algo que pegue con la ropa, quizá. Es que el de negro está un poco sudado, pero mola. ¿El de blanco, este? Ah, no, espera, mejor. Vamos a buscar al más pro. Este parece controla. A ver, a ver, a ver. Vale, vale. Creo que ya es a quien voy a preguntar. ¿Vale? ¿E muchísimas gracias a usted? ¿Cino? ¡Cuál es el chatón! Así lo habéis que..." Vale. Aparece. está todo guay no tío si tuviese clase no estaría aquí vale vamos a hacer unas con el 50 milímetros y luego con el 14 a ver nos podemos llevar un buen skate en la boca así que hay que tener cuidado disney o al venga que nos lo llevamos me estoy llevando el skate park a la otra punta a ver a ver que me llevo corre que se lo robamos en la otra punta en la otra punta tal vez ven ven lentamente cool ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Gracias! Vamos a por el siguiente, ¿no? Sí. Al siguiente te toca a ti y lo tienes que decir, ¿vale? Wokoi Wokoi Keini Keini Pae Chao Ma A ver, Jordi, solo hay un problema. Hay como 500.000 personas. Lo bueno es que tendrás un montón de modelos para elegir. Tío, lo que mola es que... ¡Hola, qué guapo está esto! Tú, esto es como entrar en el futuro. Oye, me mola mazo, ¿eh? Estoy intentando localizar una presa. Te lo vas a comer. No, solo le voy a hacer unas cuantas fotos. ¿English? ¿No? ¿Pai Chao Ma? Wokoi Keini ¿No? ¿Pinchua? No, no, no. Sí, sí. Wokoi Keini ¿Pai Chao Ma? ¿No? Ya me han rechazado dos veces, tío. Sí, tío. Se estaba tirando un selfie y he pensado, mejor que te lo haga un fotógrafo. Ni hao. ¿Pinchua? ¿English? Sí, pero le he dicho ni hao y me ha mirado y ha pasado de mí, ¿sabes? Como, ¿quién es este? ¿Qué me está diciendo? ¿Pinchua? 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 Aquí. Bueno, alguien. Ok, sí. Que te quiero hacer la del pendiente. Ok. 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 La del pendiente no ha salido tan bien como esperaba. Creo que estoy aprendiendo chino. ¿Cuánta gente está pasando por delante? Vamos a echar agua en el suelo. Se va a formar como un túnel entero. Así que vamos a buscar a una persona que esté haciendo algo, tío. O que lleve una ropa súper guay. Yo me imagino a alguien todo de negro, a lo mejor con un sombrero. O una gorra. Que tenga... no sé, tío. Algo. Algo curioso. El perro, cómo molaría. Vale, a ver. No sé hablar muy bien chino. De hecho, no tengo ni idea. ¿Puedo hablar con el dueño para que me deje hacerle una foto al perro? ¿Podemos? Podemos. Voy a intentarlo. Ni hao. ¿Pai chao ma? ¿Pai chao ma? Sí, sí. Eh... Ha... Estoy callado pero no os imaginéis lo contento que estoy. Os juro. O sea, que un perro de aquí ¿Está haciéndonos caso? Sí, sí Jao, jao, jao Jao, jao, jao Joder, le iba a decir que sí quería las fotos Pero que majo, por favor O sea, ¿qué acaba de pasar? Lo que acaba de pasar es que hemos visto a un perro Y un señor Y sin tener ni idea del idioma Le hemos preguntado que si quería fotos ¿El perro ha posado? Tío, tienes que ver estas fotos En serio O sea, no contemplaba ni la posibilidad De que las fotos fueran a un perro Pero justo ha salido el perro más blanco del mundo Y pomposo ¿Cómo se llamaba? ¿Jose? Le decía José, José, José Vamos a seguir Por cierto, por cierto, por cierto Esto es un mensaje del From Chicos, no quiero que ahora esté todo el mundo tirando una botella de agua Nosotros hemos ido Hay una fuente ahí Lo hemos llenado así Y lo tiramos Pero por favor, no desperdicéis el agua Que el planeta es de todos Así que ya sabéis Si podéis utilizar pins Mejor ¿Cómo se dice perro en chino? Coco ¿Cómo? Coco Coco Sí El hombre nos ha dicho que sí Que podemos hacer fotos al perro Y el perro se ha puesto a posar Mira qué adorable, por favor Oh, qué bonito Y además perfil y en chino Sí, 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 y luego se me ha acercado ¿Y qué significa hozi o algo así? Mono ¿Mono? A ver, dime alguna trafana así Para ponerle un poco más de emoción al vídeo ¿Te gustan? ¿Cómo se dice te gustan? ¿Te gustan? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Te gustan? 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 Vamos a entrar al centro comercial a ver A ver si encontramos alguna cosa guay Vale Hay una tienda llena de panteras rosas Yo creo que se puede hacer algo aquí ¿Cuál es lo primero? ¿Cuál es? ¿Cuál es lo primero? Sí ¿Cuál es lo primero? ¿Cuál es lo primero? ¿Cuál? ¿Cuál? Sí O ¿Cuál? Sí Voy a probar Vale, está haciendo cara de circunstancias la chica Tío, aquí no te dice nada por grabar dentro Eh, ahora está despejado, ahora me vendría muy bien Vale, solo necesito un modelo ¿Quién quiere ser modelo? ¿Y si lo recluto fuera y me lo traigo aquí? A ver... No sé, está mirándome un poco extraño Pero, ¿el tío mola? ¿El tío mola? El tío mola ¿Mira? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Estoy hablando inglés? No, no. ¿No puedo decir inglés? ¿Te puedo hablar inglés? ¿Por qué? ¿Yo? ¿Ok, ¿ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Tú me? ¿Por qué? Chéya Gracias, gracias Muchas gracias Es muy genial, podemos probarlo ¿Te gusta? Tú ayúdame con los cordones ¿Te hablas inglés? ¿En inglés? Un poco Sí, sí ¿Necesitamos más cordones? Lo que necesitamos es sacarlo todo y ponerlo en el otro zapato Vale, en este ¿Entiendes? Ok, ok, no, no Te estabas descansando aquí a media tienda ¿No? ¿Vale a ser conocido en España? ¿En España? ¿En Barcelona? ¿O menos. ¿Fame? ¿Fameos? ¿Vale a ser conocido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos está entendiendo, de momento está bien Me está poniendo el email y todo Ah, que tiene Instagram A ver Mira mi Instagram en chino Qué guapo está, enfoca Anda, ¿y este curso? Vale, ahora Jordi ¿Cómo era Jordi Catholic? Es que es cabrón Yo es muy Jordi Coalitic ¿Qué queda mejor, Marcos Coalitic o Jordi Alberca? Yo creo que Marcos Coalitic Yo creo que Jordi Alberca Es que me faltan palabras en chino Quiero decirle en plan, eres el c***o amo del modelaje Suscribiros 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 A su canal ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí Oh no No se ha grabado No se ha grabado nada, me c***o en la No se ha grabado nada, no se ha grabado nada Si no, no se ha grabado nada Sí, sí Tienes un teléfono Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ah, ¿nos regalan dos? Es como mi logo de Qualitik No, 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 dos, dos ¿Bos? Oh, sí, 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 sí ¿Me gusta? ¿Qué? Pú, 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 pú No sé qué decir, muchas gracias Pues nada, qué random Tío, qué majos Jordi, ha sido como lo menos esperado O sea, ¿qué? ¿Pero qué está pasando? Estamos grabando un vídeo haciendo fotos a desconocidos ¿Y por qué no regalan peluches? Que por cierto, este me encanta, eh, de Pikachu Me flipa, súper mono, tío ¿Qué pasa? ¿Este es el que más te gusta? Este es muy mono Este para ti, ese para Jordi Y este para mí No le puedo hacer fotos a Ángela porque es conocida Entonces hay que seguir buscando desconocidos Pero si queréis ver fotos que le he hecho a Ángela Muy guay, están en mi perfil de Instagram Así que Marcos Alberca Jordi, tío, ayúdame, creo que estoy en llamas Dios, ha sido malísimo, eh Tío, vamos a hacer una foto con comida china Esto igual va a ser un poco loco, eh Hola, hola ¿Tú puedes poner tu... ¿Tú puedes poner tu... Sí, solo así, así, sí Sí, perfecto Oye, Jordi, estaba pensando Digo, me mola mucho el Pikachu Pero es que creo que me mola también para hacer fotos Mira cómo refleja Mira qué luz Venga, vamos a probar algo Creo que lo voy a poner ahí en el suelo con un poco de agua ¿Dónde está? ¡Mira! Esto es muy raro, tío Vale, a ver, Jordi, aprovechando el corazón de Pikachu Vamos a buscar una persona, tío O sea, dos, una pareja que se pongan al otro lado Vale, ahí me encuentro una pareja Preguntamos a estos dos, aunque no sean pareja Están nerviosos, están nerviosos No, 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 no Todas las fotos guays y preparadas Que Jordi y yo hemos estado una semana aquí Van a estar en nuestros Instagrams, vale Así que os dejo su Instagram abajo Y el mío que es arroba marcos alberca Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejad un buen like Y por favor, escribidme cuál queréis que sea la próxima ciudad del mundo Que queréis que haga este vídeo Y poquito más, que os podéis suscribir al canal Que es gratis, que he hecho un curso de fotografía online Os voy a dejar abajo el link en la descripción Por si queréis saber más información Nada más chicos, nos despedimos desde esta gran ciudad de Shenzhen en China Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego